Le estoy hablando a un matrimonio que está luchando por surgir como matrimonio, le estoy hablando tal vez a un varón o a una dama que está solo aquí y que sabe que en casa es una lucha, sabe perfectamente que el llegar a casa no es agradable, porque las relaciones se han ido minando, porque solamente hay tristeza en el hogar. Le estoy hablando tal vez a algún padre o alguna madre que semanalmente debe visitar a sus hijos porque su matrimonio ya se destruyó, tal vez le estoy hablando a algún padre o madre o tal vez le estoy hablando a algún hijo que ha sufrido y tiene el dolor muy metido en su corazón porque sus padres ya no están juntos, a ti debo decirte Jesús ya viene. Mis queridos, la mujer que se acercó a donde estaba Jesús, se acercó con demasiada fe, no simplemente con fe, se acercó con demasiada fe. creía, creía firmemente en su corazón que lo que ocurriría cuando ella tocase el manto sería sanada. Esa mujer, después que todos descubrieron porque Jesús mismo se dio cuenta, esa mujer tomó el manto de Jesús, fue sanada, le dijo a Jesús el milagro que había ocurrido y mis queridos, Jesús con tierna voz le dice tu fe te ha salvado, con tierna voz Jesús también te dice hoy día a ti tu fe te puede salvar, solo basta que creas, solo basta que creas que Jesús vive, solo basta que creas que Jesús también vivió, murió por cada uno de nosotros, resucitó y hoy, si hoy está intercediendo por cada uno de nosotros y está pronto, muy pronto a venir. Cree solamente, cree y serás salvo, cree. Ustedes se dan cuenta la actitud de Jair, una actitud tal vez con mucha personalidad, él fue, de hecho él era principal de la sinagoga, él administraba en la sinagoga, él tenía un cargo importante en ese lugar, tal vez se relacionaba con mucha gente y él fue donde estaba Jesús y él no le importó que los demás escuchasen, es más todos le dijeron en un momento no molestes más al maestro, tu hija ya murió, pero él insistía, con personalidad se acercó donde estaba Jesús, así como tú has venido hoy día y te has acercado aquí donde está Jesús, porque hemos pedido que Dios esté en este lugar, tú te has acercado en esta tarde y has venido a este lugar como se acercó Jairo a donde estaba Jesús, pero tal vez tú tímidamente hoy día, tímidamente y ojalá nadie se entere que estoy aquí, como esa mujer que entre medio de la multitud, no es cierto, fue buscando un lugar y solo se conformaba con tocar el manto, tal vez tú eres de bajo perfil, tal vez eres para adentro, eres una persona muy muy introvertida y eso a lo mejor no te lleva a manifestar públicamente lo que sientes, tal vez como esta mujer que quería pasar lo más inadvertida posible, pero en ese momento a ella le bastaba tocar el manto creo que en esta tarde muchos de ustedes también son como esa mujer quieren pasar inadvertido y solo basta que toquen el manto quieren tocarlo y ojalá que nadie se dé cuenta que estoy aquí si has venido a este lugar, has aceptado la invitación de quien te ha dado estudios bíblicos has aceptado la invitación de aquel que te invitó y te trajo a este lugar debo decirte que no es casualidad que tú estés aquí hoy día no es casualidad tú has venido aquí porque quieres tener un encuentro con el maestro quieres tener un encuentro con Jesucristo tú has venido a este lugar y te has hecho presente porque de otra manera no es posible Jairo con personalidad extrovertida desafiante queriendo acercarse a Jesús y la mujer introvertida y tal vez en lo más silencioso posible su actuar los dos hicieron algo en común los dos se acercaron a Jesús los dos fueron donde estaba Jesús porque los dos tenían una necesidad necesidad como la que tienes tú el día de hoy necesidad como la que tengo yo y la que tenemos todos nosotros necesitamos de Jesús lo necesitamos y queremos que venga pronto aún no está con nosotros en presencia pero sabemos que viene viene muy pronto a buscarnos ambos se acercaron y yo quiero invitarte hoy día que tú te acerques a Jesús quiero invitarte a que tú tengas la valentía de acercarte a donde Jesús está y le puedas entregar tu problema le puedas entregar tu aflicción le puedas entregar tu dolor acércate donde está Jesús Él es la solución la solución de tu vida ¿sabías? has estado pensando ¿de qué se trata esto? ¿sabes de qué se trata esto? de hacer un esfuerzo lindo para contarte que hay un Dios maravilloso un Dios de amor un Dios que te ama que todos nosotros amamos los que participamos de la iglesia y que sábado a sábado nos reunimos y que estudiamos la Biblia y que asistimos a las reuniones ese Dios maravilloso lo amamos y lo amamos de todo corazón y queremos decirte que nuestra vida está llena de esperanza está llena de esperanza y queremos que tú mi querido amigo que nos acompaña esta tarde que has sido invitado también comiences a disfrutar de esta esperanza entonces yo quiero invitarte a que tengas la actitud esta tarde la actitud de ir a donde está Jesús para recibir su bendición para recibir su paz para dejar que la soledad la tristeza y el dolor agobie tu vida y hoy día solamente comiences a disfrutar de la paz de la esperanza y del gran anhelo de encontrarnos con Cristo que no es cierto que no es necesario